La escritora Josefina Albert Galera nos brinda un homenaje a la palabra dicha y, sobre todo, a la escrita. La obra consta de una introducción cuya protagonista es la palabra, dos partes que se refieren a los acontecimientos vividos por la autora en la universidad y un epílogo que vuelve a la palabra como instrumento expresivo capaz de moldear nuestra forma de sentir y de percibir la realidad. Gracias por ver el video.